Hace unos días el señor Juan Munibé Palacios, cuya cuenta de Twitter es arrobajuanmunibé, subió esta imagen para sostener que la policía viene usando perdigones en el control de las manifestaciones en el centro de Lima y que estas son las heridas impactantes, las heridas que se causan por el uso indiscriminado de perdigones por parte de la Policía Nacional del Perú. Estas imágenes obviamente son impactantes, son sumamente conmovedoras, que duda cabe pero lo que el señor Juan Munibé no sabía era que esta imagen, la original en realidad pertenece a un paciente enfermo de viruela en Tlaxcala, México así que ni dina, ni policía, ni represión, ni perdigones. Gracias. 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 Gracias.